Un total de 2.051.000 viajeros llegaron a El Salvador durante 2016 para disfrutar de las playas, las montañas y los diferentes destinos turísticos que dispone esta nación centroamericana. La época navideña fue la más positiva para El Salvador ya que solo en diciembre el país percibió ingresos por turismo por unos 50.9 millones de dólares. Las autoridades estiman que cada turista tuvo una estadía promedio de 7.5 noches con un gasto aproximado a los 118 dólares. La ocupación hotelera en la playa tuvo un 67.75% durante todo el año, mientras que en la montaña y en la ciudad estuvo cercana al 50%, para un promedio nacional de 56.57% de ocupación hotelera promedio. Sino que le incorporamos una agenda artística cultural muy amplia, donde le ponemos orquestas, le ponemos música andina, las bandas regimentales, los payasos, en fin, para que todos los diferentes segmentos por edad encuentren una diversión. El complejo turístico del Puerto de la Libertad fue el que más reportó llegada de turistas, algo similar al Parque Nacional El Boquerón.